¡Suscríbete al canal! Este juego que se llama Cities Skylines Y bueno, pues esta es la zona del aeropuerto Muchas casas muy bonitas, la verdad Se ven bastantes coloridos No sé por qué no hay de estos edificios Pues en las demás partes de la ciudad No sé qué edificios sean estos Pero se ven bastante bien Tal vez porque... ¡Ah! Ok, es que aquí es de ocio Muy bonitos estos edificios, en verdad Se ven muy coloridos Demasiados colores Toda esta zona Hace que se vea bastante bien Para todos los turistas Que van... Que van llegando a la ciudad Aquí pueden tomar estos caminos Y empiezan a recorrer todas estas calles Todos estos negocios de bares No sé, restaurantes, discotecas Edificios de juegos No sé, hay muchos edificios bonitos aquí Y bueno, vamos a dar un recorrido Por esta parte de la ciudad Aquí Fuera de cámara Modifiqué Esta... Este distrito Puse que fuera un distrito De puros turistas O sea, edificios De este estilo Aquí están Que fuera una especialización En turismo Es por eso que hay pocos edificios Aquí en esta zona Y es por eso que el tráfico Pues disminuyó demasiado Tal vez sea buena... Fue buena idea De hacerlo para Que se reconfigurara todo Aquí en esta zona Y el tráfico Se despejara un poco Pero bueno Seguimos Seguimos construyendo esta isla Que Está creciendo bastante bien En esta zona Yo creo que ya va a ser momento De Cruzar este Este pequeño canal Este pequeño río Para ahora sí Meterme de lleno A A colocar Aquí edificios Bueno Pues seguimos aquí Elevando este Este puente Hay que bajarle aquí de nivel Para que Vaya subiendo de poco a poco Tal vez así de esta manera Y aquí ya Empiece a bajar Aquí no va a pasar Ningún barco No va a pasar ningún Bote Nada de eso Y es por eso que Que coloque este tramo recto Por aquí Bueno todavía no tengo planeado Pasar nada Pero bueno La idea es esa Entonces aquí Aquí va a ser un Un pequeño detalle Ya que Aquí ya debe de topar Aquí ya no va a existir Nada de De esta avenida Entonces Se me estaba ocurriendo Colocar esta calle Pero No tiene caso Ya que Pues va a ser muy corta La distancia Ahí No No tiene caso Que esté Esa Ahí Entonces voy a colocarle Esta Esta que Pues para aprovechar Y colocar una Una rotonda Aquí El problema Es que no sé Cómo todavía Tal vez así Esta carretera Me va a guiar Para colocarle La playa Gracias a esta Pues voy a tener Ya una mejor idea De cómo va a ir quedando Entonces Aquí van a salir Dos rotondas Aquí una Y acá va a salir La otra Yo creo que Hay que colocarla De una vez Para que después No se nos pase Y Ande ahí Batallando Con Con Todo el diseño Ya una vez Teniendo esto Pues Va a ser mucho más fácil Avanzar Perfecto Esta sí Quedó Quedó Muy bonita Quedó Bastante bien A ver Si aquí No Aquí ya Empieza El El agua Entonces Aquí voy a sacar Así De esta manera Y ahora Sí Ya podemos Colocar Ahora sí Toda una ruta Enorme De transporte Porque Va a ser Una sola línea Con Algunos Tal vez Algunos Cuatro vagones Y va a empezar Desde aquí Aunque Tal vez No es momento Pero lo voy a crear De una vez Para que empiecen A A venir Todos estos Turistas Que van a Estar llegando Aquí a la ciudad Perfecto Bueno pues Ahora sí Habilitaré Este edificio Esta cochera De tranvías En cualquier momento Le voy a dar El servicio De energía eléctrica Pero para eso Necesito Configurar Este vagón O esta línea Para empezar No se mueven Los vehículos Que quiero Nada más Ocupo cuatro Y los voy a cambiar El color Va a ser un color Tal vez Un color así De naranja O verde O verde Se ve mejor Un rojo Se ven bonitos Los vagones Este se va a quedar Bueno de hecho Todos los transportes Que van a salir Aquí Van a salir De color rojo Me gusta mucho El color también El rojo Y Hay que utilizar Hay que configurar Toda la línea Hay que configurar Toda la línea De electricidad Y de agua De drenaje Para que empiecen A A venir Todos esos Nuevos edificios En cualquier momento Ya Voy a empezar A colocarlos Por lo pronto Voy a ir trazando Todas las vías principales Con todo este servicio Perfecto Hasta aquí Está bien O bueno De una vez Aquí Esta zona Para que ya No quede Con estos espacios Perfecto Bueno Entonces Hay que habilitar También este Esta parada De bus y ferry Para que entre De una vez En funcionamiento Para que vengan Más Más turistas Más habitantes Aquí Y empiece A llenarse Porque Estoy teniendo 99 mil habitantes En estos momentos Creo que En el capítulo Anterior Tenía más Tenía como 100 mil Algo No recuerdo Pero si Tenía más Habitantes No sé Que está pasando Tal vez En la ciudad Por cierto No he revisado La ciudad Ahorita voy a Paseo O una Ok Aquí Aquí Tengo que revisar Bien Cómo va A pasar Esta línea Porque llega Un momento En que Aquí se cruzan Entonces Tal vez Aquí Sea Un buen Camino Listo Bueno Se me ha olvidado También Pasar aquí A este lado Del parque Para colocarle Pues más Caminos Más Bonitos Y más Árboles O sea Ordenarlos De una manera Que sea Más interesante Este parque Más atractivo Y tenga Más visitantes Así que En cualquier momento Terminando esto Pues me voy a pasar A detallar Algunas cosas No sé Si lo voy a hacer Fuera de cámara O lo haga En cámara rápida Pero lo voy a hacer No sé Por qué Se están quejando Que Le hace falta Agua Pero si ya tiene Entonces Para que no se queje Lo voy a pasar A hacer La energía eléctrica Tal vez Ya sea Un buen momento Para colocarle Algunos Edificios Pero Antes que nada Quiero que esta isla Sea Sea De turismo Ahora si A colocarle Algunos Edificios Mientras Para que vaya Completando Toda la Red eléctrica El problema Es que voy a utilizar Demasiados Entonces Mejor Esperamos Un poco Pasamos Algunas Conexiones Así Es nada más Para que vaya Funcionando Para que estén Recibiendo Más Habitantes Para que vengan Aquí A la La montaña Que les acabo De De colocar Esos parques Ah Por cierto En el capítulo Anterior Olvidé Eliminar Esta entrada Esta entrada Pero bueno Como les dije Me hace Este error Entonces No me va a quedar De otra Más que Colocar Una entrada Ya que Pues Quedó Bastante Que viene Este parque Entonces Lo que se me ocurre Es Buscar una entrada Así como La que tenía Pero un poco Más Más mejor Pero al parecer Es la única Ya que Todas las demás Están Muy grandes Pues si Es la única Voy a colocarle Pues esta Ya en modo Problema Es que Se va a tener Que quedar Así Voy a intentar Quitando Esto Para que Tal vez Me dé Un camino Pequeño Aquí No lo creo Pero Voy a intentar Pues no Bueno Así se va a quedar Esto Así se va a quedar No Hay otra Una manera O tal vez Colocándolo Acá Aquí Si va a quedar Bien O no O no Con una curva Pues bueno Pues bueno Aquí quedó bien No se ve tan mal Tampoco Pero No es lo que yo No es lo que yo quería Pero si se va a quedar Ya que Si lo pongo aquí Psa Eres Ese camino Cortado Ahí No es lo que se va a quedar No se pierda No se pierda No se pierda tanto la Seguimos aquí Seguimos aquí Colocándole Aquí para que no me esté dando este aviso lo voy a actualizar Y listo Me imagino que ya están llegando Con los transportes de ferry ¿Por qué no salen? Ah ok Nada más hice la carretera Ok Que faltó crear esta Esta nueva ruta Listo Ahora si ya van a salir Y hay que cambiarle el color A este A este Nada más voy a ocupar Uno Para que no se haga el amontonadero Ahí de De barcos Ya que por aquí Pasan todos estos Y se va a hacer Se van a amontonar todos Como aquí Aquí va a pasar otro Y Conforme van llegando Y Va a ser un Un problema Más que nada estético Perfecto Bueno Ahora si ya voy a empezar a rellenar Todo este espacio De edificios Este va a ser un parque Una zona verde aquí Y va a ser de esta manera Porque si aquí Coloco edificios Se van a A detener Todos los vehículos Y si aquí quieran Por ejemplo Los camiones Que van a repartir Su mercancía Se van a detener Y va a ser un problema Entonces Lo que voy a hacer aquí Es colocar Estos edificios Aquí van a salir Es que todavía no tengo Planeado Tal vez esta calle Esté estorbando Ya que aquí Voy a colocarle Todos los edificios Que me hacen falta Para que Vengan más turistas Bueno Bueno de hecho Este cabe aquí Aquí lo voy a colocar No tiene nada que ver Con el diseño O sea De lo que se va a tratar Esta isla Pero bueno Y aquí olvidé Colocarle la estatua De la libertad Tal vez la puedo colocar En la otra montaña Que iba a crear De hecho Se me olvidó Aquí va a salir La montaña No me va a quedar De otra Más que colocarla Aquí La otra opción Es Sacarla Aquí en esta zona Bueno La voy a hacer aquí A ver como me sale A ver que tanto Me voy a gastar El problema Es que ya no sé Dónde sacar tierra Aquí hay demasiada Voy a empezar a escarbar Aquí en esta zona No sé que vaya a creer aquí Tal vez algún distrito De más casas Va a quedar abajo Este distrito Pero bueno No importa Todo sea para Ir sacando Esa tierra Que ocupo Para construir Pues esta isla Esta montaña Que voy a Colocarle aquí Perfecto Bueno Entonces Voy a tomar Esta altura Y la voy a Pasar acá No me había dado cuenta Que ya estoy teniendo Otra vez Poco dinero Tengo 700 mil 750 mil Para ser más Exactos No Aquí no se va a ver bien Entonces Esta calle Va a tener que Modificarse Sí Voy a tener que Eliminar Esta calle Ya que Me está estorbando Para lo que Quiero hacer Aquí Y de hecho Me va a estorbar Esto Perfecto Perfecto Bueno Entonces Hay que eliminar Estas rutas Que están aquí Como Bueno Es No sé por qué no se eliminan Tal vez este Ahí está Bueno, entonces ahorita hay que configurar eso Por lo pronto Hay que revisar cómo va a quedar esta subida Lo voy a hacer rápida Voy a hacerlo rápido para ver si queda en este capítulo Para ya en el siguiente empezar ahora sí con la línea de transporte No sé si la voy a terminar, pero bueno Supuestamente este era el capítulo final El 120 era el último capítulo de esta serie Pero bueno Se sigue alargando más esta ciudad La verdad que no quiere irse la verdad No quiere irse de que todos la vean Quiere seguir creciendo Quiere seguir saliendo al aire Pero bueno El momento tiene que acabar Y tal vez ya está llegando ese momento Porque he estado revisando algunos videos Y como que se ve con un poco de lag Se ve un poco de retraso Y eso no me está gustando nada Bueno, vamos a subir aquí Perfecto Y listo Así de fácil he creado esta montaña Esta subida Y nada más falta detallarlo un poco Pero bueno Eso es lo de menos Por lo pronto esto es lo que yo quería hacer Aquí tal vez Copie el mismo diseño de De acá de la montaña esta Tal vez aquí también otro parque En esta zona, no sé A ver cómo Qué se me ocurre en el siguiente capítulo Para ver qué hago Para que ya quede Creada esta montaña Aquí nada más voy a darle un aspecto más Como de real Un poco más de Unas rocas aquí Que tuvieran Así como salidas Y ya con la suavizada Que se le va a dar A esta Esta zona Se va a ver un poco más Más mejor Y bueno Me acabé la tierra Pues bueno Ya con esto nos despedimos Espero que te la estés pasando Te la estés pasando muy bien Aquí ya cometí un error Me equivoqué de herramienta Y coloqué esta Bueno Pues a seguirle aquí A lo mejor Fue un error que Que pues va a ayudar demasiado No sé todavía Pero bueno Esperemos que funcione Bueno Me despido con esto Que te la estés pasando bien Suscríbete al canal Ya se acercan nuevas Nuevas series Se acercan más Tutoriales Se acercan Más videos todavía Todavía Mientras siga Saliendo DLCs De Cities Skylines Pues voy a empezar a A crear más series Pues bueno Ahí quedó Saludos Y que estés bien Bye